¿Cómo es el jurado de Eurovisión Junior? Por aquí vamos a la sala, donde tenemos que juzgar. Me acuerdo que estaba un poco nervioso. Y aquí una foto del resto de jurados. Aquí me da una carpeta con mi nombre, qué ilusión, el resto de países. Toca pensar, analizar y juzgar. Ya tenemos las puntuaciones, ahora tenemos que pasarlas. Aquí daba la hoja de resultados. Y por aquí, que no se me olvidará nada. Bueno chicos, chao, vaya bien. La verdad es que la experiencia fue muy muy top.